Hola, ¿cómo están? Hoy como un jueves más, aquí vamos a hablar en compañía de esta gran invitada que ya saben que es mi amiga, o sea, han visto por ahí en las redes sociales, en otro programa, también me acompañaste, me acuerdo, cuando estábamos estudiando, mi amiga Ruth Komori, que es también coach de vida, y hoy como el destino nos tenía que unir, porque así es, hoy jueves que dije, ay amiguita, acompáñame para hacer este video como madre que es ella, como madre que soy yo, que estamos también en el camino de crear estas nuevas conciencias de madre, ¿verdad? Y el tema de hoy, bueno, antes del tema de hoy, que falta de cordialidad, habla, diablo, no te voy a hablar. Hola, qué horror, hola, ya vas a hablar bastante, no te están acostumbradas a la cámara, sí, yo sé, le da timidez, pero bueno, ya, obviamente. Pero dejemos una semilla, dejemos ahí, sí, hagamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo. Bueno, todas sabemos, todas las mamás sabemos que nuestros hijos en algún momento hacen berrinches, berrinches, pero aquí el punto es, ¿cómo hoy en día, con una madre de una conciencia distinta, cómo manejamos los berrinches de nuestros hijos? Entonces, empecemos por el principio. ¿Cómo describimos qué es el berrinche? ¿Qué es un berrinche? Pues el berrinche es molestia, ¿no? Se enfadas, estoy enojado, pero quiero que te des cuenta. ¿Y cómo le hago para que te des cuenta? Pues pataleo, grito, y no una molestia cualquiera, una tremenda molestia, o sea, y los niños como lo expresan, ahí sí no les da miedo, ni peda, ni nada, no es como uno de grande que imagínate... Se la traga, se la traga, se la traga, como está en un lugar público y uno... O cuando uno... Es que no se tirara al piso en el súper porque no hay el arroz que uno quiere. Ay, ay, hay cuantas cosas, pero sí, los niños manifiestan siempre nosotros, y cómo la madre maneja el berrinche. Sí, se supone que los adultos aquí, se supone que son las madres, no los niños, obviamente el adulto no presenta un berrinche de esa proporción, pero aquí el punto es cómo una madre espiritual, cómo una madre que tiene una conciencia distinta, que es lo que estamos trabajando siempre en este canal, que yo les invito a cambiar un poco su conciencia, su manera de pensar, de cómo manejar estas situaciones. Y si son en casa, si son en público, o si estás en tu casa pero tienes familiares, invitados. O sea, cómo la madre hoy en día maneja el berrinche. ¿Cómo lo manejaban en tu casa? ¿Cómo hacía tu mamá? Te voy a dar razones para que llores. Y te daba un golpe. Y te daba un golpe, sí, te daba un golpetazo. O también, también, no faltaba quien, no, no, no está haciendo berrinche, no le hagas caso, déjalo, que yo creo que no le hagas caso. O los encerraban en un cuarto. También. Los castigaban feo. O sea, el niño que tiene un berrinche, el padre no tiene control, no lo sabe manejar. ¿Y cuál es el recurso? Castigándolo, encerrándolo, prohibiendo lo que más le gusta. Yo me quiero deshacer de eso ya, rápido. Como sea, con golpe, con grito, con regaño, con castigo. Pero fíjate qué importante lo que decías, de ser consciente de que tu hijo tiene un berrinche. Porque para empezar te tienes que dar cuenta que tu hijo está molesto por algo. Tenga o no tenga razón tu hijo, te tienes que dar cuenta que él está teniendo una emoción ahí y que le está manifestando y que quiere llamar tu atención. Desde ahí yo creo que empieza el proceso de lidiar con el berrinche, de entender que tu hijo tiene un problema. No creo que ningún niño haga berrinche porque está feliz. Claro, pero lo manejas de una manera inteligente. Cuando aquí escuchamos conceptos de inteligencia emocional, la madre tiene que tener esa inteligencia emocional. No se puede dejar llevar, ni por el desespero, ni la impotencia. Tiene que actuar de una manera muy inteligente. ¿Y sabes por qué? Porque lo puede hacer. Porque a veces nosotros nos decimos, o buscamos la excusa, decimos, pero es que en esas situaciones es que él me saca de quicio. Él me desespera, él me saca de quicio, me hizo pasar tronco de pena. Y la madre no puede perder esa proporción. ¿Por qué? Porque es la que, recuerden que somos las guías de nuestros hijos, pero no las guías para que se aprendan a amarrar el zapato, no las guías para que se aprendan a cepillar los dientes, que sí también, pero la guía de sus emociones, cómo las controlas, cómo las hacemos llevar. Un método que yo utilizo, y que compartiendo contigo de gente que tú también has recibido, gente que ha estudiado cómo manejar esto, yo todo lo agarro de la Torah, y simplemente me agarro de un principio que es, Hashem nos dio a nosotros un alma, el nivel de Nefesh, de Ruach y de Neshama. Entonces, nosotros tenemos una Neshama, nosotros tenemos el poder de controlar esta parte visceral, esta parte animal, como el perro, el perro del amo se tira, se cayó a la piscina y él no piensa, él se tira, él no dice, ay, no, o sea, ahorita, no, tú te imaginas que yo me eche ahorita a la piscina a salvar a mi amo, y aquí me mojo y no tengo toallas, o sea, no, ahorita no, yo acabo de almorzar, yo tengo la panza llena, no, es el instinto animal que se lanza. Nosotros podemos tener ese poder de razonar y de elegir. Conciencia activa. Exacto. Conciencia activa. Y en ese momento podemos nosotros dominar esa vergüenza, ¿no? El niño, el preno, berrinche en la familia tal, ¿no? No sé, tal, o en el súper. Y todo el mundo empieza a opinar, la abuelita dice, dale una nalgada, el tío dice, ese niño está mal educado, el primo no dice, ay, denle el juguete y que se calle. Y que se calle. Entonces, primero cortar, yo pienso que el primer paso es cortar un poco con esa vergüenza, con esa impotencia, y a ver, vamos a utilizarlo, estoy en proceso. El proceso de educación continúa, nunca para, en casa, en la casa de la familia, no en el súper. Entonces, primero eso, eso para mí es como uno de los primeros pasos que hay que tener. Saber que tienes una nechama, que tú puedes contener una inteligencia emocional. Luego, saber que el que tienes enfrente no es un animal, es un ser pensante también, a otro nivel que tú, pero un ser pensante. Alguien se pese a preguntar, como tú me dijiste, ¿qué siente el niño? Claro. Estamos pensando en nuestra vergüenza, en que van a decir que soy mala madre, no me atrevo a regañarlo, no me atrevo a hacerlo como lo haría en la casa, mejor dale a un dulcecito que se calme, pero, ¿qué siente el niño, el niño que vive? ¿Y cuál es mi oportunidad ahí de educar a mi hijo, de enseñarle a trabajar sus emociones, ¿no? Sus reacciones. Y lo que decías es súper importante, si en mi casa me da igual que llore y grite, y yo hablo con él, le explico, y le digo, está bien, ¿quieres llorar? Eso lo tengo que hacer en el restaurante, lo tengo que hacer en la biblioteca, lo tengo que hacer en casa de mi suegra, porque si no, no le estoy realmente enseñando nada, no estoy siendo congruente, si en el restaurante le doy la paletita, y si en casa de mi suegra le doy la nalgada, y si en la casa le doy otra enseñanza. Hay que tener congruencia, siempre hemos hablado de la congruencia. Entonces, un punto es poder decirle a tu hijo, mi amor, ¿qué sientes? O sea, sí, obviamente lo que te está pasando es enojo. Recuerden que cuando los niños están creciendo, hay una etapa del niño del berrinche, ¿no? Que dicen que son los tres años, cuatro o cinco, sea la etapa del berrinche, la más desesperada, que no te entiende, que a mí me decían mucho, ay, ¿qué te va a entender? ¿Para qué le gastas tú esa explicación? Y yo les digo, no, estas son semillas que estoy sembrando, porque son seres pensantes que les estoy llevando, y cómo yo lo estoy asumiendo también, cómo yo les hablo. A mí, en estos días, me pasó algo con Yehuda, y lo quiero compartir, porque me hizo el berrinche, o sea, la escena, como diría uno en lenguaje de televisión, que de eso tengo bastante, la propia escena. Y sí, él se había encaprichado, aunque quería ponerse los carreros, calcetines azules, que quería que iba. Entonces, él se lo quería, y yo le tuve que describir, ahí hubo una enseñanza también para mí como madre, porque descubrí, que digo, Yehuda, no debes saber que esto, aparte del berrinche, está tomando una actitud de capricho. Y yo le dije, Yehuda, esto es capricho, esto que tú dices, lo quiero por encima de lo que sea, no me importa, lo quiero, lo quiero, lo quiero, es capricho. Le dije, esto es segundo, cariño, y le metí también la conciencia de Torah, que yo les meto mucho a los niños, cariño, tú tienes una Neshama, no la ensucies, Hashem te la dio pura, al final, aquí va, no es que haya querido eso, o que tú lo hayas querido, entonces, ustedes se van a poner a discutir por lo que los dos quieren, no, es más, yo me fui por un juego, y a decirle que, que por qué no, no, como que, el que lo adivine, ya con ese se quede, como para suavizar un poco, y que, qué cosa, que se la ganó aquí, ¿no? Y él se enfurece mucho más, y le dije, cariño, al final, como todo en la vida, todo en la vida, a veces, a veces uno quiere una cosa, y Hashem le tiene otra, eso es cuando uno tiene que tener la humildad, y decir, wow, hay un ser superior antes de mí, hay alguien que también determina por mí, aunque yo tenga autonomía, poder de decisión, tenga propios sentimientos, pero al final, es rendirme, y aceptar las cosas como son, y le dije, tú tienes que aceptar que no te tocó, y aunque tú lo quieras, ceda, hay que aprender a ceder, si te sientes, ¿cómo te sientes tú? Yo estaba furioso, porque él quería, yo le dije, sí, está bien, te sientes furioso, está bien, yo también me podría haber sentido furiosa de algo que yo quiero, pero no me tocó, ¿qué le toca a veces a uno? ¿Qué harías tú? ¿Yo? Desarmarte, hoy en día, me desarmó, te desarmó, aceptar, hay cosas en la vida que aunque uno quiera, tiene que aceptar, pero fíjate que importante eso, porque si a los niños, tú les enseñas desde chiquito, que lo que es para ti, es para ti, que lo que te toca, te toca, que lo que no te toca, no te toca, que no hay que... Y hay que aprender a querer lo que no te toca, sí, y aceptarlo por amor, y que tienes que fluir, y que tienes que hacer el esfuerzo, pero si no es para ti, tú ya jugaste el juego, no te tocó en el juego, no pasa nada, porque si no, después a los 40, a los 50 años, de verdad que eso es un problema, y enseñar a la flexibilidad, yo le decía, mi amor, sí, aunque tú lo que... Y te equivocaste, cariño, una equivocación, ¿por qué? Porque quieres pasar por encima de tu hermano, a ti no te importa si tu hermano está contento, tú estás contento porque tu hermano está contento, míralo allá, míralo allá, ya está cenando, tu comida está ahí al lado, y está fría, y tú aquí llorando, que tú quieres llorar más, tranquilo, puedes llorar más, pero ¿qué pasa? No tenemos paciencia, esto uno dice, bueno, sí, en la casa lo puedes hacer tú, porque estás solo, y no importa, pero sí, hay veces que te atacas, era la nueve de la noche, porque yo había salido, luego llegué, que los bañé, y uno por la prisa, hay que meterlos, y yo me tengo que yo estoy cansada, hay veces como decimos siempre, tenemos la agenda que nos, aquí era lo más importante, sí, lo más importante para mí, en ese momento era que Yehuda, supiera y manejara sus sentimientos, que se diera cuenta que sí, que se equivocó, que bueno que se equivocó, porque puede corregir, segundo, no todo lo que yo quiero, como yo quiero, y cuando yo quiero, se da, hay veces que sí, hay veces que no, y saber que hay un ser superior, que al final, al final administra tu vida, aunque tú seas un ser independiente, cuando me pasa, cuando voy afuera, no sé, al súper, que en algún momento, los niños presentaban ese berrinche, o en la casa de la prima, de la tía, de la abuela, de la vecina, de la, no sé, de la amiga, yo actúo igual, a ver mi amor, te sientas, por favor, quieres hacerte chubar, vamos a hacerlo, porque así le digo, quieres pensar, quieres analizar, le hago saber todo, y que él lo repita, eso funciona también muy bien, mi amor, ¿quién se ganó las medias? Aquí va, ¿y él está contento? Sí, pero yo quiero, y luego, ¿cómo lo sacas de ahí? Con tiempo, con paciencia, si te ven a ti, si ven amor, lo primero que le hice, ve mi amor, y te abrazo, porque también nos tenemos que abrazar, también tienen que sentir, que dentro de esa corrección, hay amor, porque me está amando, es como cuando el niño, tú lo llevas al pediatra, para ponerle la vacuna, y te dolió, y él no te está diciendo, ay, no, tú me estás haciendo sufrir, al contrario, te estoy diciendo, gracias mamá, sí, eso lo tienen siempre que sentir, los hijos, que aunque te estén haciendo, pero es a través también del amor, sí, y fíjate que importante, lo que decías ahorita, porque termina el berrinche, y ¿qué hacemos? Ah, lo castigan, claro, ignoramos, el niño ya se quedó mal, hizo berrinche, no, tiene derecho a equivocarse, igual que nos equivocamos nosotros, y tiene que ser bienvenido, y tenemos que llevar el proceso, de mi amor, ya se pasó el berrinche, que bueno, ahora, a lo que sigue, y si hubo causa, efecto, pues cuál fue el efecto, y asumirlo, y lo que sigue, creo que eso también es bien importante, porque si no, también pasa el berrinche, y es como pasar el limpiador, y ya, no pasó nada, o peor, ¿no? Peor, porque quedan secuelas, porque me hiciste pasar, en casa de la nena, una vergüenza terrible, con tu berrinche, no te hablo, no, siempre tiene que haber, la firmeza, pero abrazado de amor, siempre, al final, siempre, o durante el proceso, muy firme, pero que haya amor, en las palabras, que haya amor, en la corrección, porque nosotros, estamos guiando, estas pequeñas criaturas, que estén muy fortalecidos, emocionalmente, para la vida, pero no los puedes mandar débiles, débiles, ni los puedes mandar, como mutilados emocionalmente, vacíos, sin apoyo, sin abrazo, sin cariño, todo envuelto, con amor, eso se recibe, pero, como te digo, como si fuera vitamina, para el alma, entonces, para concluir, siento yo, que, el berrinche, es un, es un lenguaje, no, un lenguaje, no, no a nivel proporcionado, adecuadamente, para comunicar algo, definitivamente, es una manera de expresión, desproporcionada, no, para manifestar algo, y, fíjate, como platicamos hace rato, el berrinche puede ser, al año, a los tres años, a los cinco años, a los catorce años, a los dieciocho años, no, porque nuestros hijos, a los diecinueve años, siguen haciendo berrinche, y yo creo que, desde que tiene un año el bebé, hasta que nuestros hijos son más grandes, el trato debe ser el mismo, y la fórmula es la misma, es, te entiendo, te escucho, trato de que veas, que esto no te lleva a ningún lado, trato de que hagas, algo de conciencia, de tu berrinche, y te amo, por sobre todas las cosas, y que lo ayudes a transformar, y te puedes validarlo, a lo que lo transforma, y lo corrija, porque ese berrinche, no lo determina, ni lo sella, como el berrinchudo, como el que pone problema, como el que me hace, quedar en ridículo, como el que no me respetas, porque ahí, empezan muchos señalamientos, y etiquetar a los niños, que lo que haces, es que los debilitas emocionalmente, o sea, no me entiendes, no me apruebas, no me escuchas, o sea, y ahí, empieza a construirse, los pequeños monstruos, ¿no? Y se le digo, porque, nos persiguen, esos monstruos nos persiguen, y no terminan siendo uno, tener una personalidad, diferente, porque ya se creó otra cosa, y no termina comiéndose el cuento, que es eso, entonces, envolvámonos con amor, seamos madres más pacientes, seamos madres con inteligencia emocional, que tengamos, esta, conciencia, esta sensibilidad, ¿no? Esta sensibilidad, que nos pertenece, como, como energía femenina, de tener esta sabiduría, de discernimiento, de saber, abrazar, pero también tener ese rigor, y esa guía, que para nuestros hijos, les vamos a cambiar la vida, estamos para cambiar, la vida de nuestras próximas generaciones, y que no estemos repitiendo, patrones de educación, que no va a llevar al crecimiento, ni va a llevar a nada, así que bueno, muchas gracias, espero que, que para muchas personas, que nos, que nos escuchan, a través de, de este canal, de Sara Min, con M de Mujer, que eres Camus, compartamos, compártanos, gracias por los likes, gracias por los comentarios, que nos cuenten, que nos cuenten, cómo les va, porque seguro, que van a ir, va a haber, va a haber mucho, y bueno, nos vemos ahí, en las redes sociales, y gracias amiguita Ruth, por estar siempre, apoyándome, y, y aquí, acompañándome, yo sé que para ti no es fácil, pero bueno, una cámara más, aquí estoy, aquí estás, te haces la loca, crezca la fórmula, aprendiendo, hacerte una locas de las cámaras, bueno, un besito, gracias, bye, bye, chai, chai, Gracias.